El gobierno de Michoacán se mantendrá al margen pero vigilante de que se aplique la ley en las acciones que realice la PGR con relacionales investigaciones sobre la reunión que sostuvo Rodrigo Vallejo con Servando Gómez Latuta, señaló en entrevista el secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera. A las 16 horas de este miércoles el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, inaugurará formalmente la casa hogar Vivan los Niños en el municipio de Tarímbaro, donde serán albergados más de un centenar de infantes de la gran familia que no fueron reclamados por sus padres en Zamora. Decenas de normalistas tomaron a mañana de este miércoles las casetas de Cicira Güen en Autopista Siglo XXI y Sinaperiaro, en Occidente, para solicitar a las autoridades plazas automáticas a egresados y la no aplicación de examen de admisión a las normales. Como responsable de la seguridad de los niños de la gran familia, el gobierno de Michoacán vigilará a detalle que se respeten todos los derechos de los menores durante el traslado este miércoles al nuevo albergue en Morelia, aseguró Jaime Darío Oseguera, encargado de la política interna de Michoacán. Transportistas de diversas organizaciones e integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo se sumaron a la solicitud de liberación de José Trinidad Martínez Pasalagua y amagaron con realizar una serie de movilizaciones en los próximos días si el líder transportista no obtiene su libertad. Suman más de 1.100 personas provenientes de diversas partes de la República Mexicana, las que hasta el momento se han inscrito como voluntarios para realizar actividades y mostrar la cultura michoacana durante el primer encuentro mundial de jóvenes Vive Mundo a realizarse los días 15 y 16 de agosto en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana. En el aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla, un grupo de manifestantes del fraccionamiento rinconada de Morelia, exigieron al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la liberación de sus viviendas, ya que se encuentran tomadas por un grupo de personas presuntamente armadas que se hacen llamar los antorchistas. Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia y el secretario de Gobierno Jaime Darío Oseguera montaron guardia de honor en el Jardín Hidalgo por el aniversario luctuoso del héroe de la independencia de México.